SELDAN NITLES MENSAJE SEMANAL POR 16 DE SEPTIEMBRE 2014 SELAMATJALUA Volvemos con mucho que decir. Nuestros aliados terrestres siguen adelante con la operación de modificar primero las monedas del globo y luego trabajar para forjar una nueva forma de gobierno. Este doble ataque está a punto de producir un restablecimiento moneda global, que es allanar el camino para el retorno a un sistema de valor real. El fin del dinero fiat es ser el medio para expulsar a la camarilla oscura del poder y permitir la entrega de un programa de prosperidad que trae consigo la nueva gobernanza y la devolución de su soberanía personal. Este es un paso más en que lo libere de milenios de esclavitud de la deuda y el sistema de gobierno que favorecía a unos pocos poderosos sobre los derechos de la mayoría. Este proceso debe preceder a nuestros aterrizajes masivos en sus más bellas costas. Los próximos pasos incluyen una revisión completa de su moneda para fomentar la difusión de la prosperidad global. Estas medidas han de conducir a la divulgación y las lecciones que tanto necesita de sus maestros ascendidos. Esto, a su vez, es crear las condiciones que son para preparar por nosotros. Nuestros mentores tienen una gran tarea por delante. A uno preseleccionado se le asignó, y suavemente le llevará hacia una comprensión completa de lo que realmente eres. Esta es preliminar a usted vislumbrando lo que la conciencia plena se trata. Este estado especial del ser es la manera del cielo para crear constantemente y despliegue físico. Por lo tanto, cada uno de nosotros que vienen a usted volver a este estado de gracia divina, se utiliza con mucho gusto por el cielo para llevar a cabo sus numerosos decretos. Nos sentimos honrados por estos deberes, y trabajamos diligentemente para ver que cada decreto se convierte en una realidad. Nos vemos a nosotros mismos como ayudantes divinos en los asuntos de la fisicalidad. Este entorno más maravilloso es para todas las cosas físicas. Está lleno de realidades infinitas, cada uno cumpliendo con una serie de reglas especiales. Al igual que usted, nosotros también existimos en tales realidades. Nuestro regalo es volver este sistema solar a su estado anterior como una realidad. 5 de esto es para permitir que para ayudar a los exniños de 3D de Ankara a desarrollar sus propios cuerpos de luz. Para usted, el servicio divino en realidad es una operación que consiste en asegurar los últimos vestigios de la larga guerra galáctica y convertirlos a la paz y la alegría. Algunas de estas nuevas naciones estelares son de menos de 80 años luz de su casa. Usted debe ser recibido con alegría y un profundo sentimiento en estos seres de por fin estar libre del dolor y la tristeza que afectó a su vida cotidiana. Los que actualmente vienen a ayudarlos, son recibidos con las llamadas, para que usted venga, y les llevan a la plena conciencia. Se nos ha dicho por el cielo que esto es, porque hace mucho tiempo que sus científicos, enseñaron sus antepasados atlantes, cómo se va a ser abandonado tan precipitadamente en 3D. Esta tenebrosa acción, se llevó a cabo alrededor de hace 15.000 años. Sus antepasados fueron mantenidos en instalaciones especiales de retención de laboratorio y luego, se envían a un número de instalaciones asociadas de todo el mundo. Si fue dado de ellos cuando la Atlántida, fue destruida hace unos 13.000 años. Su regreso a la plena conciencia es finalmente poner fin a esta brutal experimento. Como puede ver, usted tiene una tarea inicial para llevar a cabo una vez que se forma la nueva nación estelar. Estamos aquí para pasar a la plena conciencia. Te presentamos a sus primos de Agartha y entrenamos en la etiqueta de la plena conciencia. Está en la mano. Usted puede comenzar a realizar su servicio divino como miembro de la Federación Galáctica. Cada uno de ustedes posee una serie de habilidades únicas que se van a utilizar para formar su nueva nación estelar y llevar a cabo su primera misión de enseñanza dedicado. Una vez que todo esto se completa, se puede empezar a servir a esta galaxia mediante su inclusión en las delegaciones especiales para abrir conversaciones con otras galaxias. Alrededor de la ampliación de la membresía en nuestro creciente Intergaláctica Unión. Esta actividad solo es abrir enormes posibilidades para su nueva nación estelar y por esta galaxia. Mucho ha sucedido aquí, que es hora de producir importantes puntos de alegría para usted. Miles de galaxias se han unido para compartir tecnología, intercambiar sus culturas, y hacer, literalmente, decenas de miles de millones de seres conscientes el uno del otro. El futuro es realmente brillante. Namaste. Nosotros somos sus maestros ascendidos. Usted, queridos, vive en una época más excepcional. El cielo te bendice con prosperidad, nueva gobernanza y su libertad personal. Su mundo está explotando con alegría, ya que ahora está listo para ser regalado. Prosperidad, benditos, es simplemente un medio para un fin. Utilice estas bendiciones para avanzar en el estado de vuestro mundo. Ayudarse unos a otros. Colectivamente emplear estas oportunidades para alterar el funcionamiento de este reino. Tenemos la intención de llegar en breve y ayudará a entender mejor cómo funciona todo esto. También necesita razones celestiales para emplear este tiempo derecho divino para transformar las formas en las que diariamente utiliza su tiempo y recursos. Juntos, queridos corazones, que son poderosos, fuerte y dedicado a la creación de una realidad más suave y kinder. Esta realidad está listo para manifestarse. Por sus obras, una nueva, más sagrado reino de hecho puede surgir. Que este maravilloso momento sea el principio de cumplir sus sueños. A medida que trabaja para lograr estos sueños, recuerda que suceden entre sí. Sanar sus relaciones con familiares y amigos, y tener en cuenta que el cielo también le desea lo mejor. Juntos, somos un equipo divino. Todos nosotros que tener en cuenta cómo aparece tu prosperidad antes. Utilice esta prosperidad a trabajar sus propios milagros. Comienza a creer profundamente que está conectado entre sí. Esta energía colectiva es una energía curativa, y construido sobre las maravillas que ustedes de alcanzar. Estas energías conjuntas pueden sanar este planeta, sanar su sociedad, y, sobre todo, curar a sí mismos. Úsalos sabiamente. Nuestros asociados han recogido y ocultado estas lejos de este momento feliz con cuidado. Por tanto, es vital que usted trata estos dones sabiamente. Esté preparado para llevar a cabo los actos que se van a ayudar a los demás. Esté preparado para utilizar su prosperidad a cambiar este reino de una manera positiva. Como usted hace su camino a través de estos próximos días, se tenga conciencia de sus responsabilidades a este mundo, y para ti mismo. Contribúte lo mejor que pueda a lo que es transformar este globo. Conozca lo profundo de tu corazón como consciente que tiene que ser. Estos regalos no son sólo para ustedes mismos. Tienen que ser compartida. Lo que va a ocurrir es para cambiar esta sociedad global positiva, y abrir el camino a la libertad, y los conviertan en seres humanos galácticos. Cada uno de nosotros, entiende el largo camino que la humanidad, ha pisado durante milenios. Este camino es llevar a un ascenso global de la humanidad. Vemos estos desarrollos en la alegría. Ahora cada uno, puede practicar la alegría maravillosa que experimentamos todos los días. Los terrores de la realidad limitada, deben ser sustituidos por el cumplimiento infinito de la plena conciencia. ¡Aleluya! 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 Hoy hemos continuado nuestro mensaje semanal. Como se puede ver, muchas cosas maravillosas están listos para manifestarse. ¡Ten piedad! ¡Se ha agradecido! ¡Se humilde! ¡Cumplir fielmente su alegría, y ayudarnos unos a otros! ¡Esté preparado para explicar qué otras maravillas son a suceder! ¡Usted no está solo! ¡Venimos a transformar a usted y a su sociedad! ¡Sepan, queridos, que el suministro incontable, y la prosperidad interminable del cielo son vuestros en efecto! ¡Así es! ¡Selamat gajun! ¡Selamat cha! En idioma sirio, sean uno. Y, estén en alegría.